Todo listo señores, todo preparado, ya se muestra la bandera verde, se viene la gran final aquí en Concordia, el rojo, se movieron, se movieron, atención, Castellano y Chapur, antes de que se apague el rojo, y Werner, 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 Werner por afuera, le tira toda la experiencia y Merallo, uy que piña, que piña de Koch con Pipkin señores, terrible piña en la recta principal, tiene que salir la roja, ya te lo digo Sergio, atención porque vienen, vienen en el frenaje, vienen en el frenaje, sale Werner, Merallo y también Castellano. Sí, o al menos el auto de seguridad para pasar por ese sector a marcha lenta, porque ahí han quedado también, hay un tercer coche y tenemos la neutralización, y el tema va a ser, no solamente socorrer, fíjate que ya baja Pipkin, bajan el resto de los pilotos, y que haya una calle limpia para que pasen los autos, y atención que ante la duda, si llega a estar totalmente obstruida la recta principal, los autos pueden pasar, si así lo determina el comisariato deportivo, por calle de boxe, y esto, no, un auto detenido de Koch. Se quedaba detenido el auto de Koch y Pipkin, y Pipkin se lo lleva puesto directamente, directamente, el otro tiene que ser Machuca. Fíjate, ya estaba la bandera amarilla, claro, Machuca venía más atrás, y a algunos le pasan... A Machuca ya le pegó, a Koch, Machuca ya le pegó a Koch, y ahí viene Pipkin, con los justos pasa un Renault, y palma por el medio, y se lo lleva puesto Pipkin. Menos en el comienzo de la carrera, parece no tener el mismo ritmo que venció en entrenamientos, clasificaciones y series. ¿Quién es? Pessini. Uy, Pessini. Pessini siguió de largo, directamente, y no dobló a la salida de la chicana. Merallo que quiere, encuentra el hueco, va Merallo, va Merallo, va Merallo, Castellano por afuera, Merallo, Merallo que quiere la posición, medio auto a favor, y ahí va el Mitsubishi, el Mitsubishi que quiere, el Mitsubishi que puede, y el Vectra, que no quiere perder la cuerda, le quedó para Merallo, en la chicana tuvo que seguir de largo Castellano, tuvo que seguir de largo Castellano, que ahora puede perder con Monkey, 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 avanza el piloto del Citroën C4. Rosy que tiene, con problema Rosy, con problema Rosy, el auto dañado, uy González que sigue de largo, González que sigue de largo, y Rosy, y Rosy, uy un Fiat, esto era el que viene con el capó levantado, señoras y señores, un neumático para Rosy, lo sigue muy de cerca, y ahora, y ahora le quiere ganar la cuerda, Merallo, 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 otra vez Rosy, otra vez se tocaron, y se tocaron, y Werner con los justos, pudo mantener el auto, y también Merallo, pero pierde la posición con Monkey, y va Merallo, va Merallo, va Merallo, otra vez, Merallo con Monkey, por afuera el Mitsubishi, vendrá el frenaje, estira Monkey, Merallo, Merallo segundo, y otro Rosy, y otro Rosy, y a la chapa en plena recta principal, y pueden ser los tres en una misma línea, porque se quiere meter Monkey, y por afuera, y por afuera otra vez Merallo, y por afuera otra vez Merallo, y otro Rosy, para el muchacho, otro Rosy y Werner, y Werner que sigue adelante, y Merallo dice, pero qué pasa, no lo puedo superar, y otra vez fueron al Rosy, y fueron a la chapa, más chapa que nunca en el TN. Fijate el humo que sale en el auto de Merallo, Merallo tiene el auto, pero a Merallo le falta la oportunidad, lo ha buscado, y no ha podido resolver la superación, y Merallo, sí, sí, muchos problemas, Diego Monkey, parece que va a recuperar el segundo lugar. Merallo y Monkey ahora otra vez en el mano a mano, tres intentos, y en ninguno pudo Merallo con un Mariano Werner, que quiere ganar o ganar, no le importa nada al de Paraná, esta es mi provincia y acá mando yo, dice Mariano Werner, y Castellano, uh, Chapur, Chapur cortando la chicana, con Castellano también, la pelea mano a mano, uh, no le gustó nada, no le gustó nada a Chapur y Castellano, y cómo se pone la final, caliente, caliente, Mariano Werner que ya viene para la vuelta número 16, y aquí Castellano, Castellano, Castellano con Chapur, recupera el lugar, pequeño roce, entre el Vecta, entre el Vecta y el Peugeot, y Sergio que suman una vuelta y que restan la otra, en la última vuelta, en el último paso, por el sector número uno que ya está haciendo Werner, y se le vienen, se le vienen a Chapur, se le viene el Tanito, se le viene pernilla muy cerquita al de Tandil, sobre el piloto cordobés, Facundo Chapur, y la multitud que lo saluda, ahí está Mariano Werner, le da la alegría, en su provincia, bandera, cuadro, va, ganó, 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 el zorro, Mariano Werner, la alegría de todo el equipo, Peugeot, de Gatti, y también de Ciabattari, el Pequebelloso, y el 68 en los laterales, en los laterales para Mariano Werner, Werner que saluda a la multitud, a toda la gente que lo vino a ver ganar, sí, gané yo, el uno, bien arriba para Mariano Werner, se quedó con la penúltima del año.